Horóscopo de Piscis para hoy, domingo, 9 de junio de 2024 Si tu trabajo te obliga a comer fuera de casa, procura elegir sitios en los que cuiden especialmente la frescura de los alimentos, aunque el menú pueda resultar un poco menos atractivo. A veces crees que todo te está permitido y no es así. Estás sujeto a las mismas limitaciones que los demás, no te arrobes privilegios que no tienes. Si actúas con prepotencia perderás amigos. Se ha iniciado una muy buena racha para los de tu signo, que ven como los problemas se deshacen como el azúcar en el agua y endulzan así su existencia. Disfruta de estos momentos. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.